Capítulo 3 La Hora del Juicio de Dios Creemos en un juicio previo al advenimiento, parte 1. ¿Cómo te sentirías si lo primero que descubrieras al llegar al cielo fuera que Billy Graham ha desaparecido y que Adolf Hitler vive en la casa de al lado? ¿Imposible? Bueno, quizás ese sea un ejemplo extremo, pero sabemos que habrá grandes sorpresas en el cielo. Algunas personas que creíamos seguras que estarían allí, estarán desaparecidas, y otras que creíamos que nunca llegarían, estarán presentes. Alguien me pasó un pequeño poema que lo dice bien, la otra noche soñé que Cristo venía, y las puertas del cielo se abrieron de par en par. Con bondad, un ángel me hizo entrar. Y allí, para mi asombro, estaban personas que había conocido en la tierra. A algunos los había juzgado y etiquetado como no aptos, de poco valor. Palabras indignadas subieron a mis labios, pero nunca fueron liberadas, porque muchos rostros mostraron sorpresa. No me esperaban. Este tipo de cosas sucede, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuando llegues al cielo, serás feliz allí? La mayoría de la gente responde inmediatamente, sí. Incluso si soy el último en cruzar las puertas, seré feliz. Pero no tan rápido. Es posible que algunos de sus seres queridos y amigos estén desaparecidos. La Biblia dice claramente, Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Mateo 7, 13-14. Pocos lo encuentran, no porque sea muy difícil de encontrar, sino porque pocos lo quieren. ¿Estás seguro de que podrías ser feliz en el cielo por la eternidad, si alguien cercano a ti faltara? Ha hecho Dios provisión, no sólo para llevarnos al cielo en primer lugar, sino también para asegurarnos que seremos felices allí para siempre. Se trata de cuestiones muy importantes, que giran en torno a algo que se conoce como el juicio previo al advenimiento. El juicio investigador o previo al advenimiento es la única enseñanza singular de los adventistas del séptimo día. Hay personas en otras denominaciones que creen, como nosotros, en el otro de estos seis pilares principales de nuestra fe, que estamos estudiando en este volumen. Esta es la única doctrina que es única para nosotros, la creencia en un juicio previo al advenimiento, un juicio antes del juicio. Un texto interesante lo describe. Apocalipsis 14, 6-7, vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Algunos de nosotros hemos sentido en tiempos pasados que la parte eterna de este mensaje es temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Pero también ha sido una buena noticia eterna que se acercaba a la hora del juicio de Dios, y me gustaría mostrarles por qué. Primero, regresemos y veamos de dónde vinieron los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no surgieron como tales hasta la década de 1860. Antes de ese tiempo, había una muestra representativa de personas de muchas iglesias diferentes, que habían pasado por una gran decepción. Había metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y otros. Habían escuchado a los 3.000 predicadores dirigidos por William Miller, que era un granjero bautista convertido en predicador. Estos predicadores habían predicho que Jesús vendría, y que el mundo se acabaría el 22 de octubre de 1844. Su predicción se basó en una gran profecía bíblica que se encuentra en Daniel. Es la profecía de mayor duración en la Biblia, con una duración de 2.300 años. Pero el 22 de octubre de 1844 llegó y se fue. La gente esperó desde tempranas horas antes del amanecer, durante todo el día, pasada la medianoche y hasta el amanecer del día siguiente, pero Jesús no regresó. Los burladores se burlaban de ellos, diciendo, pensábamos que nos iban a dejar. ¿Dónde están vuestras vestiduras de ascensión? Muchos de los que habían aguardado la venida de Jesús se sintieron avergonzados. Algunos, como resultado de esta vergonzosa decepción, abandonaron la idea del pronto regreso de Jesús. Renunciaron a Dios, a la fe, a la Biblia y también a todo el asunto de la religión. Pero un núcleo dijo, no nos rendiremos. No podemos negar la presencia del Señor con nosotros en nuestros estudios y en las reuniones a las que hemos asistido con William Miller. Debe haber algún error, y seguiremos estudiando hasta encontrarlo. Recuerde, no existían los adventistas del séptimo día en ese momento. Este núcleo procedía de varias denominaciones. Continuaron estudiando, y encontraron la clave de Daniel 7, 8 y 9, particularmente Daniel 8 y 14. Estos primeros creyentes adventistas habían usado el principio en la interpretación de la profecía bíblica de que un día equivale a un año. El versículo de Daniel 8 y 14 dice simplemente, hasta 2300 días, o años, entonces el santuario será purificado. Habían asumido que la palabra santuario se refería a esta tierra, que sería limpiada por el fuego con la venida de Jesús. Pero echaron otro vistazo e hicieron un estudio de la palabra santuario en la Biblia. Fueron conducidos nuevamente al libro de Levítico, y al servicio del santuario del Antiguo Testamento, con todos sus sacrificios y símbolos, incluido un día de expiación o juicio que se celebraba cada año. Fueron llevados al libro de Hebreos, cuando vieron a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y al libro de Apocalipsis, en donde el pasaje que acabamos de notar del capítulo 14, aprendieron sobre el juicio de Dios. Mientras estudiaban, llegaron a esta conclusión. En lugar de venir a la tierra en 1844, Jesús tuvo un cambio de ministerio, lo que marcó el comienzo del juicio previo al advenimiento. Note nuevamente lo que dice el primer ángel en Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que vendrá, o que puede venir. Utiliza un lenguaje diferente al que Pablo usaba en su época, cuando hablaba con los gobernantes de la tierra y razonaba con ellos, sobre la justicia, la templanza y el juicio venidero. Hechos 12 y 25. No, Apocalipsis 14 dice, la hora de su juicio ha llegado. Se proporcionan cursivas. Entonces estos primeros creyentes adventistas se interesaron mucho en estos tres ángeles de Apocalipsis 14. Mientras continuaban estudiando la comparación entre el santuario que estaba en la tierra en los tiempos del Antiguo Testamento, y el santuario que está en el cielo ahora, llegaron a la conclusión de que el juicio previo al advenimiento, que tiene lugar en el cielo justo antes de que Jesús viniera, era lo que había comenzó el 22 de octubre de 1844. Al estudiar aún más, encontraron cada uno de los seis pilares de la verdad que aparecen en Apocalipsis 14, y llegó el momento en que organizaron la iglesia adventista del séptimo día. Pero durante mucho tiempo, ha habido algunas personas, incluso dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que han tenido un concepto limitado de lo que se trata este juicio previo al advenimiento. Hemos tendido a pensar en el juicio, principalmente en términos de nosotros. Pensamos en Dios juzgándonos, y decidiendo nuestro destino eterno. Algunos han tenido la idea de que desde 1844 Dios ha estado estudiando minuciosamente los libros, tratando de leer todos los nombres antes del fin del mundo. Pero hay cuestiones más importantes involucradas en el fallo que eso. Dios no necesita años y años para estudiar minuciosamente los libros. No, hay algo más que alegrarse si tu nombre es Williams en lugar de Adams. Necesitamos entender más sobre el propósito del juicio previo al advenimiento, para nosotros, para el universo entero, e incluso para Dios mismo. Veamos primero el propósito del juicio para nosotros. Algunos han dicho, no estaremos presentes en el juicio previo al advenimiento, entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Pero espera un minuto. Dios ha previsto que la gente se pare sobre un mar que parece de cristal, y diga, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, 3 Las personas que cantan este cántico llamado, el cántico de Moisés y el Cordero, se han llevado grandes sorpresas. Es posible que hayan buscado amigos y seres queridos, y los hayan encontrado desaparecidos. Habrán mirado lo único que la humanidad puede mirar, la apariencia exterior de aquellos que han conocido. Dios quiere que comprendan el corazón humano y lo vean como él lo ve. Las actas del juicio investigador estarán abiertas a todos, y de esta manera estaremos presentes en el juicio previo al advenimiento. Podremos ver cómo Dios puede ver y comprender la justicia de su gobierno, así como su gran amor. Esto nos permitirá cantar desde el corazón. Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Es posible cantar esa canción y conocer esa experiencia, porque sus juicios se manifiestan para que los entendamos. Asistí a una gran reunión donde se discutía la cuestión del juicio previo al advenimiento. Un hombre en el fondo de la sala se levantó de un salto y dijo, ¿Quién necesita el juicio de todos modos? Es una pregunta que merece ser respondida. ¿Quién necesita el juicio? Como ya hemos notado, necesitamos juicio para comprender y aceptar la justicia de las decisiones de Dios. ¿Quién más necesita el juicio? Piense en nuestro sistema judicial, tal como lo conocemos. El acusado en juicio realmente necesita el fallo, idealmente para obtener una decisión justa sobre si es inocente o culpable. Pero es el que está siendo juzgado el único que se beneficia. En primer lugar, un caso nunca llegaría a juicio sin un fiscal. El fiscal necesita la sentencia y, de hecho, la exige. ¿Existe un fiscal en el universo? Sí. Puedes leer sobre él, en Apocalipsis 12, donde se le llama el acusador del pueblo de Dios, el enemigo, el dragón, la serpiente llamada Diablo y Satanás. El fiscal necesita la sentencia. Llegará un momento, antes de que todo este desastre termine, cuando incluso el mismo Diablo se inclinará y reconocerá la justicia y la equidad de Dios. De ello habla Filipenses 2, 10-11, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los que observan un caso en los tribunales necesitan tener la seguridad de que se está haciendo justicia. Si quienes observan no pueden ver justicia en las decisiones, su confianza en el sistema judicial y en el juez se ve socavada. Gran parte de la corrupción en nuestro gobierno hoy se refleja en la falta de confianza y la indignación de quienes presencian la perversión de la justicia. Si el pueblo que está siendo gobernado no tiene confianza en la justicia de sus gobernantes, habrá un problema. Esto nos lleva al último que necesita el juicio, Dios mismo. Apocalipsis 14 habla del juicio como, su juicio, el juicio de Dios. Dios está preparado para ser juzgado, Dios está siendo juzgado, y Dios está siendo acusado ante el universo de ser injusto e irrazonable. El, acusador de los hermanos, es también el acusador de Dios, y desde hace siglos lanza sus acusaciones contra el Dios del universo. Para que Dios sea vindicado, para que el universo entero, incluyéndonos a nosotros, vea que Dios es en verdad un Dios de amor y justicia, y para que el universo esté para siempre a salvo del pecado y sus resultados, debe tener lugar el juicio. De modo que el juicio investigador es una verdad extremadamente crucial. Observe rápidamente cuatro puntos relacionados con el juicio investigador o previo al advenimiento. Hay un juicio previo al advenimiento. Es anunciado en Apocalipsis 14 por el primero de los tres ángeles. Según Amos 3, 7, Dios nunca hace nada importante sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, se podría esperar que, si el juicio previo al advenimiento es realmente una verdad vital, se encontraría en la profecía bíblica. Y efectivamente lo es. Puedes leer sobre esto en Daniel 7, 9-10, y también los versículos 22, 26 y 27. Los capítulos de Daniel 7, 8 y 9 son una unidad, hablan del mismo periodo, y si quieres hacer un estudio cuidadoso sobre el juicio previo al advenimiento en la profecía bíblica, estudien estos tres capítulos juntos. Jesús mismo enseñó el juicio previo al advenimiento. Examinaremos más a fondo sus enseñanzas en el próximo capítulo. Está en Mateo 22, una historia sobre un hombre que fue a una boda con la ropa equivocada. Es un relato fascinante que contiene una verdad sólida sobre el juicio previo al advenimiento. El juicio previo al advenimiento es necesario para la justicia de Dios. Note Romanos 3 y 26. Pablo dice que el propósito de Dios es declarar su justicia, para ser justo y justificar al que cree en Jesús. Al estudiar el propósito del juicio previo al advenimiento, surgen tres hechos. Primero, Dios está interesado no sólo en justificar a los pecadores, sino en ser justo al mismo tiempo, como notamos en Romanos 3 y 26. La cruz y la expiación completa justifican a Dios al perdonar a cualquiera. En segundo lugar, el juicio previo al advenimiento justifica a Dios al perdonar a los que son perdonados. Como sabes, no todo el mundo es perdonado, sólo aquellos que aceptan su perdón son perdonados. No existe la salvación sólo por gracia, siempre es salvación por gracia a través de la fe. Y eso exige que la salvación de Dios sea aceptada por el pecador. Dios no impone su perdón a nadie. Hay que aceptarlo y, además, hay que aceptarlo continuamente. Mateo 24, 12-13 dice, Porque abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El juicio previo al advenimiento revela a aquellos que han aceptado y continúan aceptando su gracia justificadora. En tercer lugar, hay un juicio o revisión posterior al advenimiento, que justifica que Dios no perdone a los que no son perdonados. Según Pablo, los santos van a juzgar incluso a los ángeles. Véase 1 Corintios 6, 2-3. Evidentemente, está hablando de los ángeles caídos que se unieron a Lucifer en su rebelión. Durante los mil años de los que se habla en Apocalipsis 20, los santos viven y reinan con Cristo en una obra de juicio. Este es el juicio posadvenimiento. Durante este tiempo Dios será justificado por no perdonar a quienes no son perdonados. Repasemos esos puntos rápidamente. Primero, la cruz justifica a Dios por perdonar a alguien. Segundo, el juicio previo al advenimiento justifica a Dios por perdonar a los que son perdonados. En tercer lugar, el juicio posterior al advenimiento, llevado a cabo durante los mil años, justifica a Dios por no perdonar a los que no son perdonados. El juicio es una buena noticia, porque nos recuerda que Dios trata a su pueblo como seres inteligentes. Dios no pide nuestra confianza ciega. Una razón por la que podemos confiar en Él, ahora y siempre, es que esa confianza se basa en la comprensión. Otra razón por la que el juicio es una buena noticia es que Dios ha confiado todo el juicio a su hijo. Juan 5 y 22. Jesús es nuestro juez, y ¿cómo podrías encontrar un juez más amigable que Jesús? Jesús es nuestro abogado defensor, y también nuestro juez. Nunca ha perdido un caso, por lo que no tenemos nada que temer cuando nuestro caso llega a juicio. Finalmente, el juicio previo al advenimiento es una buena noticia, porque significa que nuestra custodia está a punto de terminar. No hemos estado en este mundo de pecado, en esclavitud al pecado y al diablo, por mucho tiempo. Cuando usted ha estado en prisión, esperando que su caso llegue a los tribunales, y descubre que se ha fijado la fecha para su juicio, puede ser una buena noticia, porque su custodia está a punto de terminar. La buena noticia del juicio es que Dios todavía nos trata como seres inteligentes. La buena noticia del juicio es que Jesús es nuestro juez, y también nuestro abogado. La buena noticia del juicio es que nuestra custodia en este mundo de pecado está a punto de terminar. ¡Qué motivo de regocijo! La hora del juicio de Dios ha llegado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.